¡Suscríbete! 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 T However, you won't be open, right? As long as you will see. No, I don't have to worry, right? Uh... You're open, right? Apo, ¿o sí? Ah, ¿qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no es justo se te da muy bien siempre te escondes en el mismo sitio me estoy acercando um esta línea puedes salir giganta has ganado no miento has ganado me rindo bueno adiós chicos seguir jugando y divertidos un juego de guerreros incluso los niños deben esconderse de logos con dos patas y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Vale. 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 No, 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 no. ¿Qué haces? Vale. Osea, pillé ese pero no pillé a este. Soy un puto genio. Todo lo que sea de héroe caído Lo voy a mejorar Porque está muy bien Lo voy a mejorar Ahí coño Hostia puta Se puede romper, ciego No, no No, no, no Otro más Pues otro más Vale No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Vale Está todo lleno de cosas romanas aquí No No No